muy buenos días amigos suscriptores una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro en el río panuco y voy a hacerles un recorrido aquí por toda la orilla del muelle en el gremio unido de alijadores y aquí vengo con el vídeo mostrándoles a todos ustedes su querido barrio espero que el vídeo sea de su completo agrado se suscriban a mi canal y compartan los vídeos esto es muy importante para mí para yo seguir haciendo más vídeos vean ustedes amigos suscriptores nuestro querido puerto de tampico tamaulipas y se los muestro a través de tampico sm o el único canal para todos los que me habían pedido un vídeo en esta zona aquí se los muestro amigos todo está bien cambiado por si tienen mucho tiempo que no vienen a tampico aquí se los muestro solamente tampico sm o el único canal que los mete realmente la intimidad de su tierra de su barrio para que ustedes no extrañen y se sientan cerca como pueden ver estoy a escasos metros de aquí donde está el muelle del gremio unido de alijadores vean ustedes amigos suscriptores compartan los vídeos amigos eso es muy importante para mí para yo seguir haciendo más vídeos miren aquí ando a escasos metros de un barco que está aquí este pues amarrado aquí en el muelle y aquí se los muestro solamente tampico sm o los mete a la intimidad amigos iban mandar unos saludos amigos pero como ando aquí en el río pues es difícil amigos la hoja se me mueve y todo eso ya saben como este pues andando en el agua es otra cosa voy a hacer un acercamiento para acá para que ustedes vean aparecen bien hermoso que se ve nuestro querido puerto de tampico tamoripas miren nomás que bonito se ven los barcos estos barcos enseñas a los a los niños amigos yo sé que les van a gustar y aquí vengo amigos con todos ustedes voy hacia esta zona vean ustedes vean ustedes solamente tampico sm o el único canal voy a hacer un acercamiento para acá para que ustedes aprecien bien vean ustedes estamos a muy poquito amigos suscriptores de llegar a los dos mil suscriptores a muy poco gracias a dios y gracias a todos ustedes que han hecho posible a tampico sm o y aquí vengo vean ustedes aquí tienen el muelle el famoso antiguo gremio de alijadores no porque yo esté haciendo el vídeo amigos pero se ve espectacular nuestro querido puerto de tampico miren lástima que está un chalán aquí amigos este les iba a mostrar la famosa aduana y ahí la tienen miren vean ustedes y se los muestro me los vengo mostrando a través del único canal tampico sm o un saludo un saludo para omar hernández ando aquí en tu barrio mi querido amigo omar hernández un saludo también para la señora amelia huerta hasta guadalajara jalisco vean ustedes vean ustedes aquí este es un chalán amigos este es un chalán y se los muestro a través de tampico sm o el canal favorito de todos ustedes amigos suscriptores yo vengo miren los barcos como les digo estos vídeos son sanos amigos muestreslos a los niños para que pues vean cosas sanas este canal es 100% familiar este canal no dice ninguna palabra mala jamás jamás diría aquí tienen a aquí está la aduana miren vean ustedes amigos la aduana lo voy a como pueden ver eh ojalá ahí el airecito no pues no este no se escuche mucho aquí aquí vengo amigos vean ustedes solamente tampico sm o lo hace posible todos los vídeos ustedes saben amigos los hago con muchísimo gusto para todos ustedes para que ustedes pues que están lejos no extrañen se sientan cerca cuando lleguen cansados de trabajar sintonicen tampico sm o les aseguro que hasta el cansancio se les va a quitar amigos viendo su querido puerto de tampico vean ustedes aquí lo tienen tampico tamaulipas estamos a muy poquito amigos de llegar a los dos mil suscriptores como les digo gracias a ustedes a dios y gracias a todos ustedes que han hecho posibles a tampico sm o y aquí y aquí vengo en el famoso y conocido río panuco y aquí ando en el muelle tal y como ustedes me dijeron que querían un vídeo aquí en el muelle pues aquí lo tienen tarde que temprano y aquí en el muelle hay suscriptores que quieren los vídeos amigos pues a la orden de ya y es imposible amigos porque hay otros vídeos pendientes pero tarde que temprano aquí se los muestro yo y aquí y aquí vengo amigos vean ustedes que hermoso se ve el muelle casi no hay barcos amigos miren todo el tramo que está desocupado casi no hay barcos miren todo este tramo está sin barcos quise hacerles este vídeo amigos este pues un poquito temprano porque pues luego el sol este pues molesta pero miren aquí tienen nuestro querido puerto de tampico vean ustedes amigos suscriptores no porque yo lo esté haciendo pero miren que hermoso se ve el vídeo las tomas trato siempre de hacer lo mejor que se pueda para todos ustedes vean ustedes desde por allá venemos amigos desde por allá desde aquella zona vean ustedes desde allá les voy a recoger un poquito la imagen y girar la cámara para este lado para mostrarles más mucho más vean ustedes amigos vamos vamos a ver si este un poquito más de la para que ustedes se deleiten de viendo nuestro querido puerto amigos les vamos a mostrar mucho más aquí aquí lo tienen amigos ahí les saludaron los pescadores estos miren esta grúa enorme vean ustedes amigos vean ustedes enorme que está la grúa bueno aquí vamos a entrar amigos a la famosa y conocida bueno aquí andamos en el paso de los cocos y aquí vamos a cruzar el un puentecito muy famoso vean ustedes allá están las lanchas del paso de los cocos no se ve porque está abajo miren ahorita se los muestro amigos amigos voy a mostrarles todo lo que es ahorita vamos a entrar al bueno ya estamos entrando al famoso río también sí miren aquí pasamos por abajo del puente vean ustedes y vengo amigos suscriptores con todos ustedes allá están los el paso de donde llegan las lanchas del paso bueno voy a quitarlo amigos porque está el sol de frente y no los quiero encandilar vean ustedes amigos y se los muestro andamos en el famoso llegamos aquí a la al cascajal donde está el mercado de mariscos la puntilla vean ustedes amigos aquí se los muestro aquí se los muestro la famosa puntilla donde encuentran los mejores mariscos aquí se los muestro vean ustedes amigos aquí la tienen aquí aquí tienen el mercado de mariscos la puntilla no cabe duda que nuestro querido puerto de Tampico es pues como la palabra lo dice la canción hermoso y se los muestro a través de Tampico SMO vean vean ustedes amigos aquí se los muestro todo todo lo andamos aquí en el río Tamecí si tienen mucho que no vienen para acá pues aquí está Tampico SMO para mostrarles vean vean ustedes amigos aquí les muestro más voy a hacer un acercamiento y para acá pues se encuentra eh eh la Morelos para allá miren para allá está la colonia Morelos voy a hacer unos acercamientos para acá para que ustedes vean vean ustedes amigos bueno voy a girar la cámara para este lado amigos y mostrarles más mucho más amigos amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like y activen la campanita para cuando yo suba un video le llegue la notificación que Dios me los bendiga hasta la próxima cuídense y